¿Qué sentimos? 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 y se quedan en este sentido pequeños y grandes pero aún no se nos quedan en el tiempo y así y entonces el mundo en el momento y se quedó que lo que se quedó entonces es muy difícil Y la otra vez, los que no se sienten bien, si tienen un día más, que tienen muchos juegos, que no se sienten en cuenta, que no se sienten en cuenta. que no se quede, lo que quede, lo que quede, lo que quede. Lo que quede, lo que quede, lo que quede. Lo que quede, lo que quede. Le quede quede. En este caso, muchas cosas se encuentran en el caso. Empezamos a la parte de la parte de abajo. Los que se encuentran en la historia de la mía, se entiende muy bien, que esta es una deuda de la ciudad de Salvador Dario la una deuda más importante, si no más importante, Es una obra que seобыja la pintura de la pintura en el cuadro de la pintura de la pintura del общем. La pintura también es como la pintura de la pintura de la pintura sin pod las arte. La pintura, el autor, la pintura es un címita. Todos se conoce la política de la política de la política de la política. En la base de la base de la parte del mundo, el trotó el arco, y anatomía casi se despedida en una lugar de una zona de la tierra. Esto se puede ver en el campo de la tierra. Por lo que parece que es el primer lugar de la obra de la vida, que se presenta la Gólya, que no es 100% de la vida, de que se presenta una buena sugestión de la Saturnus me haces a fiación. Especialmente, que no se veía la parte de la parte, que se presenta en una gran parte, que se veía la la parte, y a quien conoce la imagen, así es elborzada, pero no es el dominante. Pero se utiliza, se utiliza, se utiliza, se utiliza a la imagen de la imagen. Como vemos, la creación de la creación se sienta en esta imagen de Saturnus, y se encarar muy bien a Picasso Gernica en la parte de la imagen. Esa es una imagen, que se puede decir que se encuentra en la parte de la imagen. Una imagen de la imagen de la imagen en la España, en el gobierno de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad y el puestil de la ciudad. los que le hicieron a la parte de la pared a la parte de Benedek y ellos se reproduzieron a una nueva estructura junto a una parte de las que la parte de la parte de la parte de la parte y esto es un gran ereditivo de la imagen, de la imagen de la imagen es tal vez más de lo 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 más, Así que una deuda muy inteligente y una deuda muy alta en la que se veía en la escena. Así que yo me encantaba mucho de él, como los otros órganos, por lo que su vida, con los interlocutores, con los interlocutores, con los interlocutores, con los interlocutores, con los interlocutores. Así que esto fue muy divertido. Bueno, pues, con la pregunta del español de la política de la política, vamos a seguir en la siguiente parte, en un poco muy interesante y muy importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!